¿Tu alejamiento tenía que ver un poco con las propuestas que había en ese momento? Pues tenía que ver como que también yo, mis intereses estaban impuestos en otra parte, ¿no? Hacer cine, ingresar como actriz, siguen igual, pero quería como darles, sobre todo a mis fans, como decirles, ok, ustedes quieren verme otra vez, pero bueno, ok, necesito hacer algo de lo que me siento orgullosa y que sea algo que me motive como actriz y que me implique un reto y demás, y empecé a crear el proyecto junto con Juan Manuel Borbolla, mi socio y Sergio Guerrero, y fue cuando decidimos unirnos a Argos, porque me quedó en la emoción de esa realidad, ¿no? Como en Fulmini, entonces, fue que nos unimos. ¿La vida no es un retrato de Bárbara Mori? No, 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 para nada, para nada. No, no, yo no soy como Luna, ni soy como Sole, yo soy una loca, ¿no? Sole es una psicóloga, es una mujer súper preparada, es una mujer perfeccionista, ¿no? Y Luna es extremo, Luna no tiene filtros, ella actúa sin pensar las consecuencias, no le importa nada. Pero tiene cositas, ¿no? Tiene cositas de lo que somos, tiene partecitas de los seres humanos que somos, las cosas que nos gustaría hacer, las que debemos hacer, que nos permiten irán. Yo me tuve que convertir en esta persona, porque eso era lo que funcionaba para la sociedad y las reglas en las que me desenvuelvo, pero la que soy yo, la olvidé en un paul, porque pues esto era lo que funcionaba. Y de alguna manera esa experta o un cliente que quiera hacer, pues se quedó ahí. Y no solo yo, que soy artista y famosa, sino que seguramente tú, en tu trabajo, quién sabe qué haces, ¿no? Pero en tu trabajo tienes ciertas reglas que tienes que cumplir, y si a lo mejor a ti te gustaría estar tapada, entonces en tu trabajo te dirían, no puedes venir tapada o tatuada a la mano, ¿no? Entonces ocurre tus tatuajes un poquito, o sea, y entonces empiezas como a, no sé, como a esconder ciertas cosas que son tuyas, pero que no son aceptadas, y de alguna manera te vas moldeando a lo que todos quieren que tú seas. Entonces un poquito también es esa parte, ¿no? En la instalación porque yo entré en una rebeldía y dije, esta soy, ¿no? Aquí yo busco, y aquí no, pues sí, ¿no? Pero esta soy, la voy a defender. Claro, mi posición es peor porque yo soy famosa, entonces, bueno, es como señalar. Pero así es, así es la vida, y así somos, y tenemos que aceptarnos, querernos y respetarnos. Yo produzco porque necesito actuar como actriz, algo que me guste, pero no produzco porque me encanta la producción. Odio producción, de hecho. ¿Así? Que lo sepan todos, pero me choca ver todo el rollo de presupuestos y dineros, y entonces, odio, odio, me choca. Amo a crear los personajes, a actuar, a llorarlos, pero me tocó empezar a producir porque quería hacer cosas que no veía por ahí. Dije, pues yo quiero hacer esto y esto y esto, pues levantando tú y hazlo tú, y pues me tocó. Quería hablar un poco más de Perú, ¿qué recuerdos tienes? Porque has trabajado con actores peruanos. Pues mira, lo que más recuerdo de Perú es Christian Meyer. Lo adoro con todo mi corazón. Pero bueno, fui a Perú hace muchos años, ya, a estrenar una película de la mujer de mi hermano, que nos fue bien padre y todo, pero pues realmente no he vuelto. Ahora, pues como productor y que tienes como más libertades, por ahí podrías elegir algún escenario, ¿no? Sí, 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 podría ser. Mi hijo acaba de ir a Machu Picchu y estuvo por allá con la escuela, entonces, guau, trajo fotos. Yo nunca pude ir a Machu Picchu, estando allá, entonces, pero bueno, algún día me daré una vuelta ahí. Hola, ¿qué tal amigos de Perú? Yo soy Bárbara Mori. Les invito a que no se pierdan el estreno de Dos Lunas por Mundo Fox.